Pues muy bien, para responder a esta situación, tenemos a esta hora invitada en línea a la Secretaria de Educación de Manizales, Luz Marina Giraldo Cristancho. Secretaria, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en el matutino, y pues le planteamos la situación que nos dirigen desde el INEM, sobre el traslado de tres profesores de manera, dicen ellos, apresurada. ¿Cuál es precisamente el pronunciamiento que se tiene frente a esta situación? Secretaria, muy buenos días. Muy buenos días, cordial saludo para todos. Sí, efectivamente, ayer les notificaron de traslado a otros entes, un traslado que se venía estudiando ya hacía varios meses, en vista de que, pues, podíamos buscar la posibilidad de que los niños del INEM pudieran tener el servicio educativo constante, y ya pues un grupo había generado que por todo paraban el servicio y se volviera constante casi todo el resto de años. Entonces, si bien sabemos que vienen de unas jornadas virtuales, lo que pretendemos es que ellos tengan jornadas presenciales, que les den el servicio, no que todos los días haya un paro por cualquier circunstancia. Todo era motivo de paro, entonces lo que quisimos fue, primero, los mejoramos. La verdad es que si usted pregunta qué colegio, los mandamos a los mejores colegios, sabemos de las capacidades de estos docentes, pero la verdad es que eso es como cuando usted tiene un grupo, cuando usted está en clase y tiene un grupo atrás que siempre le impide dar la clase, y usted lo que hace es cambiarlos de puesto, pero siempre buscando ubicarlos mejor y siempre a nosotros, a ellos no les hemos vulnerado ningún derecho, todo lo contrario, ellos están en buenos colegios, van a estar en buenos colegios, son del sindicato, pueden seguir reclamando, porque pues yo no soy, yo nunca he estado en contra de los sindicatos, ni en contra de lo que reclaman, respeto eso, y sé que tienen muchas veces muchísimos motivos para hacerlo y razones de sobra para hacerlo, pero en este caso se volvió una cuestión de que todos los días paraban el servicio, los niños delineados les hicieron clase, como le digo, si se les acabó el café, paraban el servicio, si se les acabó el papel higiénico, paraban el servicio, dejamos de pagar dos días, paraban el servicio, todo era un paraban el servicio y afectar los que yo más protejo, que son los niños, en este caso los niños del INE, entonces como le digo, nosotros a ellos los mejoramos, porque están en muy buenos colegios, donde van a poder dar todo lo mejor de ellos, sindicato, ellos siguen haciendo parte del sindicato, pueden seguir defendiendo, porque a ellos no se les ha cuartado nada, lo único es eso, tratar de garantizarle a los niños del INE, a los profesores que llegan las clases todo el tiempo, y que al empezar el próximo año estén preparados, ya digamos cada uno amoldados al colegio, y adecuado al colegio que se les asignó. Secretaria, en esta analogía que usted hace de los estudiantes canzones, pues creo que desafortunada allí, porque entonces ustedes movieron fuera los profesores canzones. No le entendí la pregunta. En la analogía que usted hace de los estudiantes canzones, que hay que moverlos de puesto, uno pensaría que es desafortunada allí la analogía, porque uno entendería que movieron fuera los profesores canzones. Exactamente, porque ellos son muy buenos docentes, pero juntos se dedicaban solo a parar el servicio educativo, y era la queja constante de los otros compañeros. Pero entonces, los tres eran muy activistas sindicales, si usted cambia y trae a tres tranquilos, calmados, que no van a protestar. ¿Esa es la intención? No, no, señor, no, no. Es que una cosa es que usted para el servicio un día, pero se volvió una constante, se volvió una constante, y nosotros tenemos que velar tanto por los sindicatos, pero la prioridad para la Secretaría de Educación siempre va a ser los alumnos. Ese tiene que ser el principio de todos, no solamente de la Secretaría, sino también de los docentes, de toda la comunidad educativa. Entonces, eso se volvió, como le digo, una constante, que el paro, los problemas, había demasiados enfrentamientos, y por el bien y por la salud mental de los niños, de los docentes, de toda la comunidad, había que hacer esos traslados. Porque si usted analiza, usted todos los días escuchaba un problema, porque también sé que iban a los medios, llegaban todos los problemas que ocasionaban y los enfrentamientos que habían en este colegio. Muy bien, secretaria. Y ante el... César, ¿tiene otra pregunta allí? No, lo iba a preguntar a la señora secretaria, si es común ese mecanismo. Es decir, la Secretaría frecuentemente tiene que hacer ese tipo de cambios o permutas buscando, digamos, resolver conflictos o qué sé yo. Sí, 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 se hace constantemente. Somos humanos y tenemos conflictos, tenemos diferencias, y hay enfrentamientos, entonces, si lo hacemos muy constantemente, hace poquito tuvimos que hacerlo en la María Goretti, y pues, la verdad, lo que hicimos fue mejorar el ambiente escolar. Y como le digo, estamos en contra de las protestas, estamos en contra de que manifiesten, pero cuando se vuelve una constante, cuando ya hay enfrentamientos entre los docentes, cuando ya se vuelve un proceso personal, tenemos que entrar como hacen los papás. Entonces, vamos a mejorar esta relación, y lo intentamos todo el tiempo, llamándolos, buscándolos, para mejorar las relaciones. Íbamos constantemente a reuniones, a escucharlos, pero se agotó todos los medios posibles. Entonces, ya no quedaba sino, como le digo, ni si usted analiza, ellos no fueron desmejorados. Yo no los mandé a sonar lejos, no. Son gente que tiene todas las capacidades y las cualidades para estar en un buen colegio desempeñando su labor y prestado el servicio. Ajá. Y pregunto, señora secretaria, ¿no es necesario que los profesores acepten que estén de acuerdo con ese intercambio o ese traslado? Sí, de todas maneras, nosotros estamos un tiempo. Pero su traslado sí fue en contra de la voluntad de los profesores. Pues, como le digo, es que sí tocaba porque por diferentes medios se trató de que mejoraran las relaciones entre unos docentes con otros, y eso fue una queja constante. Son 50 más o menos, 48. Y el resto, quejas y recibían comunicaciones, solicitudes, reuniones, de que vean que nosotros sí queremos trabajar, pero todo el tiempo nos sacan los niños de clase. Entonces, eso nos dio una constante, y tocó tomar medidas, porque ¿cómo vamos a permitir que se dañe, digamos, todo el ambiente escolar y que los niños no reciban clases? Profesora, uno pensaría, si se pone uno en los zapatos de los maestros, que entonces no se puede hablar mucho en contra de la administración, porque entonces lo trasladan de donde está, de su colegio, de su institución, de su comunidad académica. No, yo pienso que esto es un proceso, esto fue un proceso de todo un año, de todo un año, tratando, vuelvo y le digo, de mejorar las relaciones de unos docentes con otros, tratando de mejorar el ambiente laboral, el clima en la institución, por más que hicimos todos los esfuerzos, eso tampoco es una constante en todos los colegios, vuelvo y le digo, pues tampoco es que tengamos que, hay casos, digamos, apartados, donde tenemos que tomar medidas, porque ya pasa un año, y si usted no mejora, y si usted, por más que les dice, toma las buenas medidas de que hagamos esto, de que prestemos el servicio, en cualquier empresa que esté trabajando, tiene que prestar el servicio, y también hay que, no solo a parar y a parar y a parar, lo que tenemos a mí es que dedicar a resolver las clases, y a responder por las clases. Ajá. Profesora, y ellos, secretaria, pues, ellos tienen alguna opción de apelar, de negarse a ese cambio? Claro, claro, ellos tienen todo el derecho a, pues, a revisar eso, a ir a las instancias que deseen, claro que sí, no hay ningún inconveniente, de lo que nosotros finalmente pretendemos desde la Secretaría de Educación, es que a los niños del INES, a les preste un servicio educativo, como en todos los otros colegios, que estén en las clases, que se hizo un esfuerzo en que en el Liceo Isabel la Católica trabajen en Contra Jornada, a ellos se les está brindando todas las atenciones, allá hay niños con necesidades educativas especiales que necesitan ser atendidos, y lo que pretendemos nosotros es mejorarles el servicio a ellos para que puedan graduarse, para que puedan sacar adelante este año, para que al empezar el próximo año, empiecen en buenas condiciones. Es decir, ellos quedarían, podrían quedar allí en el INEM, si dejan de, de, de protestar. No señor, vuelvo y le insisto, no es el protestar, es que el servicio, el parar el servicio se les volvió una constante, el sacar a los niños de clase y ponerlos en el patio, invitándolos a que no reciban clase, se les volvió una constante. Bueno secretaria, pues. Lo que pretendemos es que continúen sus labores sindicales donde están, es que todos los docentes trabajan su jornada, prestan el servicio y también se dedican a sus labores sindicales. Y vuelvo y le digo, fue un proceso de todo un año donde se les volvió por todos los lados y las cosas seguidas, paraban porque se les acababa, y no les estoy exagerando, paraban porque no tenían papel y gente en el baño, que porque se les acabó el café, que porque se les fundió la luz, que por todo paraban, y eso es uno de los motivos que en una empresa no puede, vuelvo y le comparo el servicio educativo como con cualquier otra empresa, o que no puede pagar. Imagínese que ahora la empresa cuando usted pare el servicio un día porque no trabajó, que porque ese día algo falló. Bueno, tiene que pensar en qué, pensar en los niños, en que lo que los niños van a hacer a estudiar y a recibir conocimiento y que los sindicatos, yo los respeto y valoro todo lo que hagan, pero que no se hace en la constante, la constante debe ser prestar el servicio y luego hacer, digamos, las protestas que quieran, pero con justificaciones. ¿Cómo, por ejemplo, van a parar todos los docentes que unos taxenan a otros que por qué no les pagamos en dos días sabiendo que todo empleador tiene cinco días para pagar? ¿Cómo no es posible que porque se les acabó el café y que empiezan, pasa eso? Pues bien, ahí está la situación entonces en el colegio INEM y en esta comunidad educativa. Secretaria, muchas gracias por atendernos, que tengan muy buen día. Bueno, hasta luego. Luz Marina Giraldo Cristancho, Secretaria de Educación de Manizales. César, pues ahí está la situación. El conflicto existe y pues en principio tienen razón los profesores en quejarse, pero es manejar una situación conflictiva con un criterio que puede uno compartir o no. Seguramente no es tan fácil esa alteración de la normalidad académica frecuente, el problema de fondo del INEM existe. Las prevenciones, los incumplimientos, la posibilidad de que sea una solución del orden nacional y no local. Habrá que mirar cómo evoluciona la situación, pero acepta la señora secretaria que si es para calmar un problema, para evitar conflictos a los muy activistas, muy protestadores y que alteran la normalidad académica, pues se les ha trasladado. veremos cómo se desarrolla. Interesante es desde el punto de vista de gestión, de solución de conflictos, si se agotaron las otras vías o si es pues un estilo de dirección que tiene sus detractores también. Nos escriben los oyentes también a nuestro chat 317-8282-8298, don Andrés Alvarez nos dice, claro, porque si cierran el colegio, ¿qué pretenden que se queden callados los profesores? y también don Víctor Cardona nos dice por aquí es de los otros docentes, eso de que los otros docentes están en contra de esos profes no es cierto. Pues bien,